¡Hola amiguis! Bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Gaby y esto es GabyStyle and Love. ¡Hola amiguis! ¡Hola amiguis! Déjenme contarles que me uní a un grupo de youtubers, todas, todas iniciando, que son referentes al maquillaje. Y vamos a hacer una dinámica, el reto es hacer una colaboración con un maquillaje de un solo tono, cada quien fue seleccionada con un tono. Y ahora sí vamos a comenzar, espero y me vaya como espero que me vaya, pero a mí me tocó el color rojo. Queda este maquillaje. ¡Quédate a verme! Estoy rellenando mi ceja, mi piel ya está hidratada, ya está lista para el maquillaje. Nada más voy a sellar mi ceja y seguimos con los ojos, ¿ok? Para sellado voy a estar utilizando la paleta de Estrovia en el tono Café 1, que viene siendo este tono. Yendo con mi cepillito de Mary Kay con mi rimel. Y ahora sí voy a limpiar mi ceja. Voy a limpiar mi ceja y voy a estar utilizando, como últimamente lo he hecho, el de Mavermin. Y voy a terminar poniendo el mismo corrector en todo el párpado para hacer un poquito de primer antes de mi maquillaje. Y el reto es hacer un maquillaje con un solo color o todo en tonalidades rojas, sin pasarnos a los naranjas, sin pasarnos a otras tonalidades, solo rojos. Entonces voy a comenzar el primer color que elegí. Voy a hacer este de la paleta de Radio Space Tintone. Es un rojo tinto y lo vamos a estar aplicando en todo el párpado móvil, pero muy, muy suavecito. Voy a hacer este de la paleta de Radio Space Tintone. Voy a colocar poca cantidad en mi crocha. Voy a comenzar a hacer de lado a lado. Voy a hacer este de la paleta de Radio Space Tintone. Voy a hacer este de la paleta de Radio Space Tintone. Voy a hacer este de la paleta de Radio Space Tintone. Y se hizo un paruchonón ahí. No sé por qué. O sea, no había secado lo suficiente el corrector. Después, con el corrector de Maybelline realicé mi cut crease. Este sí va a llevar colita. Y con el tono rojo de la paleta azul, realicé el siguiente tono. Lo apliqué nada más con una brochita plana para que no se moviera mucho el color. Voy a colocar un poco de labial ahí. De la paleta de Radio Space Tintone. Una plaquita. Parece que no estaba grabando. Ahí está. Me eché con la hora. Son las 8.27. Justo antes de ir a mi clase de inglés. Estoy grabando este de la paleta. Aquí estoy. Más bonito que lo otro. Tiene solución. Vamos a limpiar el excedente. Y para mi piel voy a estar usando la de Wet n Wild. Recuerden que ya quiero que se acabe para estrenar otra. Ya le queda poquito. No desesperen. 3.27. Y voy a estar usando la de Wet n Wild. Y voy a estar usando mi esponjita de yellow and yellow. Dejen la mojo. y le voy a dar velocidad a esto y voy a empezar a contornear, pero voy a contornear con la de estrovia y voy a usar el tono coralito que tiene esta paleta y los labios voy a aplicar el mismo tono rojo que aplique en el del nido acá voy a aplicar unas pestañotas y ya voy ya puse pestañotas y ahora sí voy a fijar mi maquillaje mientras hago eso les mostraré a mis compañeras como para un maquillaje de noche claro que sí lo usaré no está tan exagerado será que yo estoy acostumbrada a usar exageradeces pondré un poquitito de iluminador solo en la parte alta de aquí lo estaré rompiendo el margen de... creo que así lo dejaré para no romper el margen del tono que dijimos que todo en rojo espero que les haya gustado mucho este maquillaje y si les gustó porfis 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 suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que se enteren de cuando subo un nuevo vídeo recuerden que tengo mis redes sociales para que me sigan también tengo facebook, instagram, twitter y snapchat síganme en todas esas redes sociales para que se enteren de todo lo que hago durante los demás días de la semana cuídense mucho bye bye bye